Hola, ¿qué tal mi linda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial para su canal. Ya no he subido videos casi, creo que 10 a 12 días, entonces hoy toca. El video de hoy va a ser un tema muy bonito. Vamos a tratar acerca de lo que es el carnaval, cómo interpretar el carnaval y cómo cantar el carnaval. No cantar tanto, sino que acoplarnos tanto instrumentalmente como las coplas que podamos montar a la instrumentación. ¿Ok? Vamos a aprenderlo por la tonalidad de C menor. Yo estaba pensando en realizar una pequeña dinámica junto aquí a los seguidores, junto a la audiencia que está en mi canal, junto a los que siempre dan sus buenos comentarios. Les comento cuál va a ser de una manera muy rápida. Lo que quiero hacer es que cantemos nosotros, por ejemplo, yo ya estaré viendo a quién voy a hacer cantar, pero quiero que las canciones que cantemos, las coplas que cantemos nosotros, sean escritas por parte de ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este video, especialmente en este video, quiero que comenten, dejen coplas de carnaval ustedes abajo en la descripción, hechas por ustedes, que no sean coplas ya escritas, sino que inventemos, y pues yo estaré haciendo un video ahí de esas coplas con canto. Guitarra, re quinto y canto. Entonces, esa va a ser la dinámica y espero, pues, que comenten muchos de ustedes. Veamos cuántas coplas podemos poner a lo largo de esta temporada de carnaval, ¿no? Ahora, vamos entonces a aplicar ya la tonalidad de C menor para el carnaval ecuatoriano. El ritmo que vamos a estar interpretando va a ser el ritmo de cumbia. Ya saben que ustedes lo pueden hacer tanto rápido como tanto lento. Esto nos va a dar la diferencia de que podramos llamar, si hacemos ritmo lento, carnaval triste. Y si hacemos ritmo rápido, carnaval alegre. Entonces, empezamos con un C menor, acordes a ocupar. C menor, vamos a ocupar un Sol, un Mi menor. Y un C7, ¿ok? Estos son los acordes que vamos a estar interpretando. Ahora, vamos a iniciar en el acorde de C menor. De la siguiente manera. Dos, tres, dos, pam 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 Esta va a ser la primera parte La segunda ya entra a la variante Que vamos a irnos de si menor a si siete Mi menor nuevamente a si siete y mi menor Nos vamos a ir a sol Mi menor Va a ser esa la línea que nosotros vamos a estar ocupando Para crear las coplas que ustedes vayan a escribir Vamos a hacerlo algo muy bonito Alegre si es posible Y si dan, por ejemplo, coplas tristes Entonces también las vamos a hacer un carnaval triste Ahora, apliquémosle a lo que acabamos de ver en instrumentación Alguna copla La tradicional, la clásica que dice A la voz del carnaval Todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta Que bonito es carnaval Van conociendo la voz Van conociendo la voz Del que suspirando canta Del que suspirando canta Que bonito es carnaval Que bonito es carnaval Con esto yo me despido Suscríbanse Denle like Compartan este video Para que más gente se una a esta dinámica del carnaval Junto a Patricio Chamba En este 2021 Un fuerte abrazo a la distancia Familia No se olviden que sigo trabajando con cursos online Mi número estará en la pantalla O si no En el primer comentario Hasta pronto No se olviden que sigo trabajando con cursos online No se olviden que sigo trabajando con cursos online No se olviden que sigo trabajando con cursos online No se olviden que sigo trabajando con cursos online No se olviden que sigo trabajando con cursos online